No solo somos una plataforma, sino también un aliado. Hotmart Start marca nuestra llegada a Bogotá. Grandes especialistas listos para dividir contigo sus experiencias. Un encuentro de infoproductores, especialistas del área y personas interesadas en dar un nuevo sentido a sus trayectores profesionales. Un evento mundial que se realizará por primera vez en América Latina. Una oportunidad única para hacer networking con las personas que están revolucionando el mercado digital. Para mí Hotmart, cuando lo vi, cuando me lo presentaron, realmente dije, wow, esto era súper necesario. Esto con Hotmart es que lo tiene todo en un solo lugar. Es decir, que no tienes que ponerte a buscar cosas y a pagar aquí y allá. Todo lo tiene en un solo sitio. Para mí Hotmart es como un socio. Que permite que cualquier persona pueda empezar a vender de un día para otro. Para ser grande y ganar un millón como infoproductoras, tienes que entender que todos los que ganan un millón empiezan pequeños. La gente de Hotmart cerca es que tienes a gente con años y años y años de experiencia. Porque hay Hotmart, muchos infoproductores, no tienes que pasar las dificultades que yo pasé. Y al final Hotmart soluciona todas unas bases tecnológicas que el infoproductor no debería estar haciendo eso. Hotmart te ayuda a dar ese paso y te da ese primer empuje para que lances tu primer infoproducto y luego verás que van a venir muchos más. No pierdas esta oportunidad. Asegura tu lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!